¿Qué onda Killers? Yo soy StartKiller en un nuevo video de este fantástico juego Days Gone y como pueden ver estamos justo donde lo dejamos en el episodio anterior episodio que fue un tanto peculiar porque bueno le comentamos a Ricky, a la señorita que siempre se la pasa arreglando esa moto que si podía hacerle un brazo a Busser, dirán un brazo, sí, 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 ¿por qué? porque Busser, bueno, como recordarán no tiene un brazo, no tiene el brazo izquierdo y le dijimos que si podía hacerle no sé como una arma o algo así a Busser para que estuviera un poco más feliz y fuimos a conseguir los materiales le conseguimos un arma, perdón, una como tipo navaja o algo así, no sé pero también estoy viendo que nuestra moto está medio chafeando no sé, hay que repararla sí, 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 sí reparamos me lleva y reabastecemos tenemos 5.986 créditos además de que llevamos 11.974 de experiencia ya saben que trato de conseguir 12.500 para poder subir a nivel 2 Así que Gracias Y nuestra misión principal es Hablar con Ricky Así que aquí está Ricky, hola Ricky Hablamos contigo ¿Qué pasa? ¿Conoces a un hombre llamado Joshua Harper? ¿Harp? Sí, sí, lo conozco Nunca confié en ese hijo de puta Él traía puesto un pañuelo negro En la cabeza como si fuera un maldito hipster O algo así ¿Qué nos hizo? Muy buenos Le disparó a Dan Lane por la espalda por un juego de cartas Y huyó Ay rayos, ¿dónde está? Una patrulla lo vio yendo hacia el sur Estaban muy asustados para acercarse Supongo que se encontró con un grupo de errantes En verdad, necesito tu ayuda en esto Bien, me encargaré Marqué el lugar donde lo vieron en tu mapa Gracias, gracias, gracias Bien, ¿tenemos la misión principal? Según yo no, ¿eh? Ya saben que estas son secundarias Las cuales también nos ayudan a tener experiencia en el campamento Pero no veo misiones principales Creo que aquí tenemos algo, pero No me interesan mucho La verdad Vamos a ir aquí Además sirve que Descubrimos nuevos lugares Perfecto Además está nevando, ¿eh? Eh, pero antes de irnos Espérense Dirás Voy a ver si tenemos munición Porque ya saben que la munición es importantísima, ¿eh? Hola Hola, hola Armas ¿Qué armas podemos comprar? ¿Esta? No Nivel de confianza 3 Alá, esta escopeta, ¿no? Guau Dispersadora Ándale Esta escopeta Es que Me encanta, ¿eh? Este franco La verdad el franco no se está bueno yo Abrimos Y munición es máximo Está buena Sí, bien Está bien Listo Adiós Dirán Un supresor Nada Claro, cuando gustes Vámonos Dirás ¿Por qué fuera acá atrás? No se hagan el marco por acá atrás Es más cerca por acá atrás Por aquí a la izquierda Por la derecha Ya sabemos este camino Lo conocemos muy bien Vámonos por acá Bien Y aquí a la izquierda Perfecto Y lo hemos reparado del transformador, ¿eh? Ojo ¿Qué tiene que ver con eso? Oye, Vic, ¿estás ahí? Ya tengo la prótesis de Busser Le pedí a alguien que fuera a buscarlo y que lo trajera Gracias por eso Genial Genial, Ricky Estaría ahí Dí con fuera Me cago Misión nueva desbloqueada Fue buena idea Vamos a ver qué piensa Busser de eso A lo mejor a uno le gusta Es un screamer ¿Dónde? Adiós ¿Qué es eso? Me dejó medio sordo Guau Que tienen muchísimo cuidado con los screamers, ¿eh? Se desbloquean los zombies nuevos estos Eso yo no lo sabía Bueno, en el capítulo pasado vimos un screamer, ¿verdad? Pero nunca uno se había gritado así Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque ya aparecen hordas Y un screamer y una horda juntos Tienen mucho cuidado con esto Tienen mucho cuidado con esto ¿Qué es eso? Y bueno, solo preguntaba Los Slake fuera Andale, bien ¿Qué dijo? Ya vi qué dijo Bueno, niño, hostioso ¿Quién te crees tú? Para conmigo irme Hay que tener cuidado, ¿eh? Hay freakers Mejoramos el arma Las flechas, estas Un screamer Hay que acabar con el screamer Viene el screamer Wow, 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 wow ¿Dónde está la Screamer? ¿Dónde está? Con calma y nos amanecemos A ti te cago normalito Así, toma Toda la espalda Ahí está la Screamer, la Screamosa Mira, mira, mira Hay que tener muchísimo cuidado con ella ¿Quién está cantando? ¿Quién canta? ¿Rescripción a ese tarareo? Ay, asquerosa Está cargada, voy a cargar también esta escopeta Porque en cuanto te voy a meter dos escopetazos Que ni el diablo te va a reconocer Wow, 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 wow ¿No es que me da más miedo la Screamer tarareando? Bien, lo tengo Oh, diablos, qué desastre Cállate ya Si estaba tarareando ella, ¿no? ¿Por qué? Wow Qué asco Ay, no lo puedo creer Me asusté XXXX ¿Qué onda con este lobo? Pues, súper mal hombre ¿Súper lobo? No, pobre Ya muérete Lo menos que Nunca están solos Siempre vienen en manana los asquerosos Me falta uno Me falta uno, me falta uno Me culo Wow ¿Vieron eso? Se se agravó, ¿verdad? No me lo puedo creer Vámonos ¿Qué mi moto? Acá Asquerosilla Pasamos por esto Por sus orejas Me encanta Cómo los Freakers Pueden meterse en las misiones Y lo hemos visto en varias ocasiones ya Que no es como en otros juegos Que por ejemplo Inicia la misión Y todo lo que está alrededor Se borra O se quita O O sea, es Freakers Ya no están No, no, no Aquí sí Eso me fascina De verdad Como en la misión Donde teníamos que matar a alguien Y por azarte el destino Hay una horda cerca de ahí Y me empezaron a disparar Y la horda fue Eso fue fantástico Como muy rarista Podemos ir ahí también Porque veo crucecitas Significa que hay cadáveres Los cuales puedo revisar ¿Para qué? No tengo ninguna idea ¿Lobos? Wow ¿Vieron eso? ¿Cómo lo cazaron? No Me lo puedo creer Nos curamos Me matan Me matan Me mataron Claro ¿Cómo? Si tardan ocho días en pararse No me lo puedo creer Es que nos dejaron medio atontados Esto sí fue medio atontarnos ¿Qué hay? Oh, y la esquerosa Esta viene como camina Cállate ya Ok Después de esa vienen los lobos Qué horror, ¿eh? Cómo canta Cómo tararea Es una locura Nos vamos Lo bueno Lo bueno de morir Es que ya no aparecen esos, ¿eh? Cuidado Y también hay que tener cuidado con los árboles Ya saben que son peligrosísimos los árboles aquí Los carga el diablo Son más peligrosos que Que un freak Que un screen Hora de hablar con Ricky Y que actualicen mis créditos Quiero saber Qué freakers Qué zombies Me hacen falta ¿Saben? El capítulo pasado Lo estaba diciendo Que hemos desbloqueado Lo que me da miedo Es que se acuerdan del zombie mutante No sé si se aparezca también Espero que no Imagínate que sí Que aparezcan dos de esos No, cállate Que aparezca uno de esos Una screamer No, ya valió No sobrevivo Eso es obvio Por eso tenemos que mejorar al máximo A Dick con St. John Pero al máximo, máximo Todas las habilidades Que podamos Porque les decía Yo pensé que el juego ya estaba a punto de finalizar Pero yo creo que no Yo creo que todavía queda un montón Llevamos como 21 horas jugadas Y Y casi la mayoría de todas ellas Hemos hecho las misiones principales A excepción de como Dos, tres horas Que he hecho las de Acabar con los nidos Pero De ahí en más no Ok Ok Entiendo Déjame asegurarlo Ok Está mucho mejor Ok Deacon hermano Mira lo que hizo Ricky Me hizo un juguete nuevo Fue cosa de Deacon En realidad Está increíble Buzzer Oye Yo pude ser uno de esos De esos tres malditos mosqueteros En guardia Maldito muerto Buzzer tranquilo Esta no fue una muy buena idea Caldición Ok Como un niño chiquito Con un juguete nuevo Perfecto Lo hicimos medio bien Lo hicimos medio bien Claro es que morí Perfecto Y tenemos Nivel de confianza 2 No me lo puedo creer Dirás Eso que Bueno Venimos aquí Si, 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 si Espero que tu tengas Lo que necesito No me lo puedo creer Es una broma ¿Verdad? Me faltan Casi 30 De experiencia Ven a revisar Oh, ya se Hay que vender Estas cosas Dime que me das 30 de experiencia No seas así Juego asqueroso ¿Cómo te va? Me dan 3 de experiencia Y tenemos 14 3 por 14 Sabe Veamos ¿Cuánto tenemos? No sé A ver Nivel 2 Perfecto Para el nivel 3 Necesitamos 25.000 No me lo puedo creer Tenemos que conseguir orejas A lo Bastardo A ver A ver Como niño chiquito Voy a andar aquí Depósito mejorado Este Obviamente sí O sea Esto era lo principal Y dice Puedes guardar munición extra En la alforja Para usarla En el exterior Puedes pagar A algún mercader De campamento Llenar la alforja Prestar atención A la capacidad De la alforja Para guardar munición Pues el espacio de almacenamiento Varía por tipo Para tomar munición De la alforja Mantener un presionador Bla 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 Ok Mira Lo malo Es que yo pensé Que esta alforja Bueno El depósito mejorado Iba a ser para nosotros No para La motricicleta Suspensión Esto que Amortiguador Durabilidad Las cosas son un poco caras El tanque de gasolina Mejorado 3 Sí Obviamente Lo necesitamos El motor Lo tenemos al máximo El escape Lo tenemos al máximo El armazón Durabilidad un poco más La verdad Esto no interesa tanto Nitrógeno Neumáticos ¿Dónde está la llave de torsión? Llevo 5 minutos preguntando Alt ¿Qué significa alt? Durabilidad Tracción Pues puede servir este Suspensión Es que son muy caras las cosas Yo pensé que no iba a ser tan caro Aspecto Mejorar los frenos Mejorar los frenos 150 Ok No es tan caro 120 Ok Esto es como más de Para aspecto 350 Faro La verdad me gusta este Porque es como muy feo ¿No? Me lo llevo Es una buena parte Sí, 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 sí Ok Y rendimiento ¿Qué sería lo mejor que podríamos tener? Estas horquillas No sé para qué sirven Neumáticos Yo creo que los neumáticos Sí ¿Por qué? Porque puede ser lo principal ¿No? De una moto Esto Mira, tu moto ya se ve bien Y me puedo comprar algo de mil y algo Que vi por ejemplo el escape No Tanca de gasolina la tenemos Ya el 100 De la me alcanza Nitrógeno ¿El nitrógeno para qué me sirve? Ah, para impulsarme Podría ser interesante Para cuando haya hordas Pero la verdad no me interesa mucho Y ahora me alcanza para más Genial Pues con esto me gusta Vamos a ver pintura Meh Meh La verdad es que No es muy interesante así Listo Perfecto Vamos a ver la moto Ah, qué buena Vamos a ver cómo La munición A ver La sacamos Oye, qué buena se ve ¿No? Los neumáticos Vamos a probarlo un poquito ¿Me dejas abrir? Oye, el frenador Si lo compramos ¿Verdad? Creo No Pero se supone que la Las llantas ya son buenísimas Escucho un zombie Quiero ver lo de La alforja Cómo funciona Cómo funciona La alforja Creo que era Presionarle a la X ¿No? Claro A lo mejor Porque no tenemos munición ¿O qué? Porque mira Ya me aparece Algo abajo Que está en rojo Vamos a ver Venimos por aquí Entramos de nuevo Se supone también Que la gasolina Nos va a durar más Hola, hola Hola, hola Sí, ¿verdad? Suministros Aquí están Explosivos Oh, mira Aquí Alforja 800 Me llevo Eh, pues la compro De acuerdo Ah, ahora sí Mira Nomás dos cargadores Guau Guau Me voy a dejar Porque la misión Presipar está ahí Voy a salir por acá Vamos Quiero probarla Mira, de verdad Eh ¿Qué función tiene Lo de la alforja? Hmm Bueno, ¿sabes qué? A lo mejor, por ejemplo Cuando Nos estamos enfrentando A alguien Ya ven que usualmente Se me acaba la munición Pues podemos ir por ella Esa es como la ventaja Que veo yo Porque eso No veo mucho Aunque sí es bonita, ¿eh? Oh, ya saben Que tengo que hacer Regreso en dos segundos Listo Pues la verdad Me gusta mucho Cómo se ve Una alforja nueva Dirás de verdad Pues ya que puedo decir Ya la compré No, sí, sí me gusta La verdad que sí Siento que va a ser funcional Y... Y sí me gusta ¿Qué es un poco caro rellenarlo? Sí Muy caro Pero vean Si nos llena, por ejemplo La pistola En este caso Y la escopeta Por una O sea, serían Dos Serían cuatro cargadores En la alforja Contando dos de pistola Y los dos de escopeta Si es así Estaría muy bien Si nomás me carga Una y una Ya valió Lo he apestado Porque si no va a ser una reatada Una robadora ¿Qué nos van a hacer? Quiero llegar aquí Con esta señorita Con Ricky Y hasta ahí Vamos a dejar El episodio Del día de hoy aquí Justo aquí Así que Muchísimas, muchísimas gracias Ya saben, dejen su like Comenten, suscríbanse Y nos vemos En el siguiente videíto Para más contenido De Me das permiso De Days Gone Vean esta moto Cada vez La moto Más tocha De todo el campamento La de Iron Mike Va a ser Un triciclo Al lado de la nuestra Así que Muchísimas, muchísimas gracias Ya saben, dejen su like Comenten, suscríbanse Y nos vemos En el siguiente videíto Chao, chao